... Muchísimas gracias por haber venido, los invitamos, Vilón Memagro y afirmarles a solicitar. Este es un apoyo de todo el sector de la cultura y de los artistas a la constitucionalidad de la ley declarada por la Corte, es un apoyo a la plena vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual, así que es muy importante, se está firmando una solicitada que publicará creo que el domingo, así que aquí estamos, recibiendo el apoyo de todos los artistas a la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo cual es muy importante, porque esto significa que ellos entienden claramente, porque son parte de este momento tan particular de transformación cultural del país, que esta ley vino para sumar, para sumar más voces, para sumar más puestos de trabajo, para sumar más pantallas. Esta semana es una semana de alegría para todos los que trabajamos en generación de contenidos y de información, realmente, y todos los que trabajamos en televisión, de que haya una ley constitucional y que ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, y estamos muy contentos de que se dé, porque esto va a generar mucho más laburo, mucha más independencia, va a haber muchos más medios, y está buenísimo. Ya de hecho la ley, si bien no se aplicó por los grandes medios, ha generado una producción increíble de trabajo, tanto para los actores, para los autores. Entonces, creo que en este aspecto tenemos que estar todos los que estamos del lado de la libertad y la democracia, hemos conquistado más libertad. Eso es lo maravilloso de este momento. Nadie recibe una prebenda. Yo no recibo ninguna prebenda, como andan diciendo por ahí, de que los actores cobramos prebendas y estamos apoyando una determinada gestión. No, apoyamos esta gestión, porque yo estoy convencido, al margen de algunas diferencias, pero que hemos avanzado sustancialmente y que hemos logrado cosas sustanciales, como es esta ley, que a 30 años de la democracia se haya declarado constitucional. Entonces, yo creo que cada actor, cada actriz, cada hombre de la cultura y mujer de la cultura sabe por qué apoya, y no es precisamente por las razones que algunos mezquinamente nos acusan, sino simplemente porque hay convicciones. Creo que todavía es de lamentar que la justicia haya demorado 4 años en resolver esta cuestión que de movida estaba totalmente clara. Van a venir nuevas artimañas por parte de los monopolios que están en contra de esta ley, pero seguramente el destino va a ser que finalmente logremos aplicarla integralmente y esto nos hace bien a todos los argentinos. Argentina es vanguardia en sacar una ley antimonopolio como esta. Creo que en Europa y en América Latina, desde ya en la región, también hay problemas similares, en donde las corporaciones y los monopolios de la prensa pretenden manipular la cabeza, el sentir de un pueblo. Así que celebrando esta posibilidad de que seamos más democráticos y más plurales. ¡Gracias!